El presidente estadounidense Joe Biden esperó hasta el último minuto, pero finalmente, en medio de la creciente presión de su partido, anunció ayer su renuncia a la candidatura presidencial demócrata y su apoyo explícito a su vicepresidenta Kamala Harris para tomar la estafeta, colocando la campaña 2024 en una zona incierta y a los demócratas, en un momento clave, unidad o desastre. Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente, y si bien mi intención ha sido buscar la reelección en las presidenciales del 5 de noviembre, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato, explicó en una carta el mandatario de 81 años mientras se recupera de COVID-19, la gota que derramó el vaso tras su desastroso desempeño en el debate con Donald Trump el 27 de junio, y luego del atentado, en el que el republicano recibió un rozón de bala en el oído, impulsando su imagen entre su base, que hoy lo considera el elegido. Biden, quien dejó claro que se mantiene en la presidencia y que quiere concentrarse en ella, ofreció todo su apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata del partido este año. Demócratas, es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo, escribió. Especialistas advierten que con la decisión de Biden, el tiempo se les viene encima a ambos partidos. Los demócratas tienen una semana para decidir si cierran filas con Harris o llegan divididos a la Convención Demócrata, prevista entre el 19 y 22 de julio, con distintos candidatos entre los cuales los delegados deberán elegir. Pero los republicanos también tienen que hacer cambio de estrategia, porque no será lo mismo para el candidato presidencial Donald Trump, pelear con Biden, quien ya había exhibido su debilidad en el debate del 27 de junio, que con alguien más joven y con una campaña que justo le volteó la situación. Porque ahora es Trump el candidato más viejo con 78 años. Hasta la noche del domingo, la única en expresar su intención de buscar la candidatura ha sido Harris. Me siento honrada de contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganar esta nominación, dijo, Biden deberá dejar a los delegados en libertad de elegir al candidato que consideren más conveniente en la Convención de Chicago. Otra opción manejada, incluso desde antes de que Biden bajara de la contienda, es una telellamada donde participen los delegados y se tome una decisión antes de la convención. Se trata de una alternativa poco probable y puesta en duda entre los mismos demócratas, que buscan dar señales de transparencia. De realizarse la elección en la convención, explica un miembro del caucus hispano, que pidió no ser identificado, el proceso sería así. Los delegados votarán para seleccionar al nuevo candidato presidencial. El candidato debe obtener una mayoría de votos de los delegados para ser nominado oficialmente. En la primera ronda de votación, solo los delegados comprometidos votan. Si no se alcanza una mayoría, los superdelegados, es decir, los líderes del partido y funcionarios electos pueden votar en rondas posteriores para inclinar la balanza. Entre más candidatos, más división y más probabilidades de que los republicanos arrasen en noviembre. Pero los demócratas, a diferencia de los republicanos, no se han caracterizado por su disciplina. Incluso, Nikki Haley terminó por apoyar a Trump en la convención después de rechazarlo en la campaña. Mientras los Clinton expresaron su apoyo inmediato a Harris, los Obama no lo hicieron, ni tampoco la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mostrando que la unidad quizá no es aún un trato cerrado. La reacción de Trump y su campaña fue inmediata. El corrupto Joe Biden no era apto para postularse como presidente y ciertamente no es apto para servir. Y nunca lo fue, publicó Trump en su red Truth Social. Harris era incluso peor para la gente de nuestra nación que Joe Biden, añadió su equipo de campaña, que acusó a Kamala en un anuncio de campaña de encubrir el odio declive mental de Biden.